Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 51 y en esta ocasión Kaos nos enfrentamos a Tuga y pues tenemos de nueva cuenta camino 1 en la primera sección teníamos que bajarnos a este cork como ustedes pueden darse cuenta tengo maestrías sucias activas porque estaba todavía jugando arenas entonces dije bueno vamos a gastar energía porque puedo conseguir mover y gastar un poco y así ya no tener que gastar tantas recargas entonces dije si vamos a darle con sus ideas de todas maneras Kushala es inmune a hemorragia entonces no va a recibir tanto daño y la pelea va a ser rápida sinceramente entonces si pelea super sencilla con Kushala y ahora nos toca bajarnos al spot ok para spot utilizamos potenciador de una barra de poder en esta ocasión porque ya vieron que en la guerra anterior tuvimos mucha complicación entonces dije sabes que no nos compliquemos tiremos el especial 1 y aquí cometí un error amigos no me fijé que había cambiado mi flecha sin querer me pasa muy a menudo y cuando me di cuenta dije diablos está a punto de perder el call snap me termina dando ese especial 1 y yo así de que ya se complicó porque tenía que poner de nuevo la flecha de ola de frío y para ese punto ya había ya terminado el call snap por lo tanto me podía eludir estaba imbloqueable aquí voy a interceptar con especial no me va a hacer bloqueo automático porque solo puedo hacer bloqueo automático de golpes débiles y golpes medios y me vuelvo a cambiar la flecha sin querer y yo así de que estoy haciendo mal dije será que estoy que no seleccioné la pre lucha dije porque bien podría ser eso entonces aquí tiro mi golpe fuerte ya para alejarlo y afortunadamente bajamos a ese spot pero vaya que se puso loco entonces bueno siguiente pelea tocaba bajarnos a warlock y warlock aquí mi estrategia era conseguir el virus para que se facilitara un poco más la pelea tratara de que no me tirara especial y después me di cuenta y dije creo que me convenía más que tirar especial para que consiguiera su carga de rabia antes y mientras ya le estoy renanando poder entonces yo así de que no voy a poder tirar el especial 1 perdón mi especial 2 hasta que active su rabia entonces aquí me termina golpeando y yo así de que uff que suerte de que nada más me hizo 2 golpes pero igual no me iba a morir mi warlock es rango 3 ese weapon x no vi si estaba ascendido intercepto consigo la furia y listo pelea terminada la verdad nada de que preocuparnos warlock es un tanque y ahora sí ahora nos tocaba bajar al destroyer ya me lo han visto bajar en temporadas pasadas en esta guerra anterior también me tocó y ahora nos tocaba bajarnos a destroyer de 7 estrellas aunque no sé si era rango 3 o era rango 2 solamente el chiste es que aquí tiro mi especial 1 antes de llegar al especial 2 porque si tiro especial 2 le pongo 2 cold snaps pero el daño va a ser menor porque no tengo ninguna carga por lo tanto el cold snap no va a durar tanto entonces perdón no va a ser tanto daño entonces sí aquí vuelvo a interceptar lo derribo para poder renovar las olas de frío y ahora sí le voy a cargar el especial 3 pero baiteando golpe fuerte para poder pausar esas cargas de olas de frío tiro mi reliquia y listo no le di ni siquiera oportunidad a ese destroyer de tirar el especial 3 y que se complicara la pelea y ahora nos tocaba un subjefe de la tercera sección que era serpiente originalmente me había mandado con prelucha a magneto blanco y les dije sabes que no me pongas prelucha porque si no se va a complicar ese serpiente dado que no voy a poder quitarle el nodo de acopio de poder porque cuando aturdes aquí vieron que ganó un poder instantáneo ese es el nodo que tiene este que justo se me olvidó pero sí entonces mi estrategia era aquí simplemente tratar de tirar especiales 2 especiales 1 cuando no tenga la habilidad activa del nodo para que pueda yo dejar mis desventajas entonces aquí tiro mi especial 1 solo alcanzo a dejar 4 incineraciones dije no pasa nada vamos a jugar lento pero seguro tengo prelucha de odin que me dejó mi compañero entonces no me preocupaba para nada el alto voltaje podía golpear a diestra y siniestra sin que el nodo de hazard me hiciera daño porque el siguiente era de hemorragia y como ustedes saben kushala es inmune a esta desventaja por lo tanto no iba yo a recibir daño aquí tiro mi especial 1 no alcanzo a dejar tantas desventajas de incineración porque no estaba desactivado el nodo para purificar entonces sí una pelea realmente rápida amigos perdón todo lo contrario una pelea realmente lenta muy lenta fue esta pelea de hecho me tardé casi poco más de 3 minutos pero como ustedes pueden ver ya le bajamos la mitad de vida a este serpiente y nosotros estamos al 100% de vida a pesar de bloquear todos los golpes esa es la ventaja de kushala que podemos curarnos prácticamente toda la vida que recibamos en defensa siempre y cuando tengamos nuestro revitalizar activo que es la bendición de hacer parry y pues sí aquí tengo mi especial 1 dejo en esta ocasión ya 7 incineraciones 2 pasivas 5 normales dije perfecto estoy tratando de mantener los golpes fuertes activos en esta pelea para que el serpiente con más frecuencia tire los especiales y no se complique tanto entonces aquí vuelvo a tirar mi especial 1 teniendo en cuenta que le quité el nodo de purificar para que consiga su poder y así deje desventajas y vean nada más ya me terminó arrinconando ya al final pero tengo 2 desventajas en él tiene 9 furias pasivas o sea que el daño que me llegue a hacer en defensa este serpiente ya va a ser considerable sobre todo porque imagínense es un serpiente rango 3 o sea tiene más vida lo único bueno en esta pelea es que serpiente la inmortalidad no le va a durar tanto aquí tira instantáneamente el especial 2 sin tener la mejora bueno la bendición que provoca especiales por fortuna se comportó muy bien la verdad este serpiente y pues terminó curándose casi 20% de vida de vuelta dije bueno un especial 1 más que tiremos y ahora sí dije tira tu especial y cuando queríamos que lo tirara no lo tiraba hasta que pues al final quité mi bloqueo lo logró tirar y uff vaya que les digo esta pelea fue muy larga amigos 3 minutos ya pasaron 3 minutos en la pelea y todavía no hemos podido bajarlo o sea tan tan que es serpiente en este nodo que se complica y vean al final terminó consiguiendo su especial 3 pero pues ya no había tanto problema como tal así que pues bueno pasemos a la última pelea que me tocaba en esta guerra era contra el lobo como ustedes saben el lobo es uno de mis puntos débiles a pesar de no ser un gran defensor siempre me termina agarrando el especial 1 de lobo porque eludo antes ya sé cómo eludirlo pero aún así no sé es de ese típico todos tenemos ese luchador que nos da pesadillas bueno el lobo es uno de los que me da miedo entonces aquí sí dos roturas me dejó porque decidí bloquear no quise arriesgarme y aquí sí lo eludí bien vieron para que vean que sí lo sé eludir pero los nervios siempre los nervios luego te terminan ganando y pues bueno soy humano entonces aquí me dejó dos roturas pero pues no perdí tanta vida 10% de vida tengo la pelea muy bien controlada lo tengo en el rincón a él por lo tanto no me estoy preocupando para nada no de conflictor ya me acordé porque este nodo igual tiene el nodo de conflictor al igual que el de serpiente entonces cuando ellos purifican una desventaja consiguen una copia de poder de casi una barra de poder y vean la pelea súper súper sencilla con Kate Bishop lobito rango 3 y bueno esa fue mi participación en esta guerra amigos y por fortuna ganamos también esta guerra una guerra muy buena de parte de nosotros solamente 5 bajas creo que ha sido la mejor en esta temporada que hemos tenido y pues como ustedes saben nuestro objetivo es conseguir el platino 1 en esta temporada esperamos si podamos conseguirlo yo creo que si seguimos de esta manera si lo vamos a lograr así que pues amigos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like que eso me ayuda mucho suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye bye